hola a todos y bienvenidos a mi canal de letras y otras pasiones como sabes me estoy volviendo como también amante a las acuarelas no he publicado mucho sobre ello pero estoy súper juiciosa haciendo las pruebas de color teniendo los mejores materiales y hoy quiero mostrarte uno de ellos y se trata de estas noches blancas son súper lindas son unas acuarelas que están hechas en rusia vienen en esta presentación trae su tarjeta para hacer la prueba de color son unas acuarelas de ramo profesional la verdad me parecen súper lindas anteriormente este empaque venía metálico ahora viene en pasta no sé por qué pero pues bueno y vienen empacaditas de esta forma igual que las otras acuarelas no conserve la caja porque ustedes saben que no soy amante a conservar cajas hoy vamos a hacer la prueba de color de estas mientras que les cuento un poco más acerca de ellas esas pruebas de color yo las realizo en un cuaderno que es este que ustedes ven acá es un cuaderno de 300 gramos que es especial para acuarela y tengo acá las muestras de color de las acuarelas que tengo hasta el momento y creo que ya no voy a comprar más tengo las prima metálica en estos tonos son súper lindos la verdad da unos visos súper bonitos tengo esas emoquis que también son metálicas todas las acuarelas que tengo yo las amo la verdad no hay una acuarela que yo diga todo y la detesto no está la csg art gallery también son tonos metálicos lo malo de esta es que despega mucho la el pigmento entonces pues es el único como problema que tiene pero si ustedes se dan cuenta los tonos son súper súper bonitos tengo las wisdom a newton por 12 fue la primera caja que tuve tengo unas prima pastel nuevamente estas son de prima marketing fueron las primeras acuarelas que yo compré estaba súper enamorada de ellas entonces por eso tengo tantas prima confetti tiene colores muy muy bonitos al combinarlas se dan muy lindo las mozart como revi estas son muy nombradas en internet y la verdad la referencia calidad-precio es muy buena ya que tiene una muy buena gama de color y también incluye tonos neón y tonos metálicos que son bastante lindas y las pastillas son de buen tamaño tengo estas que me las regaló mi esposo en enero que son winson a newton que viene la caja grande dice que es por 46 pero realmente se repiten unos tonos entonces pues trae realmente menos colores y vamos a hacer exactamente lo mismo con estas estas acuarelas las compré como casi todo por amazon y estas me las entregaron el 30 de enero es un set de edición limitada vienen 12 sartenes completos porque también podría venir el medio sartén en este caso es sartén completo es especial para botánica las acuarelas white nikes se crean para artistas profesionales están hechos de pigmento de grano fino de alta calidad y una goma arábiga natural como aglutinante la mayor concentración de pigmento en la composición garantiza la máxima intensidad del tono de color es fácil activar el color con solo un trazo de un pincel la saturación se mantiene incluso cuando se diluye con grandes cantidades de agua el conjunto de temático de acuarela white nikes todos los colores del conjunto tiene una máxima resistencia a la luz eso que quiere decir que con el paso del tiempo no se van a volver transparentes no van a cambiar el tono sino que todo lo contrario si hoy pintas un paisaje o lo que sea con estas acuarelas y te vas en cinco o diez años el color va a estar igual va a ser súper lindo sin importar que esté expuesto a la luz la mayoría de las pinturas son monopigmentadas por eso es que se hacen tan resistentes a la luz los colores puros y verdaderos cercanos al espectral permiten mezclar las pinturas y obtener una rica variedad de diferentes tonos la caja de plástico de forma ergonómica es conveniente para llevar al exterior las pinturas se fijan de manera confiable y no se caerán cuando se da vuelta a la caja el estuche cuenta con un compartimiento para un cepillo es decir un pincel o cepillo como llaman algunas personas para viaje y dos espaciosas paletas para mezclar aunque les soy muy sincera a mí la parte de mezclar en paleta de plástico no me gusta mucho prefiero la de cerámica pero va en gustos cada sartén contiene 0.09 onzas líquidas de colores ricos y vibrantes que se pueden utilizar para crear impresionantes pinturas florales ilustraciones botánicas y mucho más este juego incluye 12 sartenes enteras proporcionando una amplia gama de colores para elegir las acuarelas las pinturas de acuarelas de white nice son conocidas por su alta concentración de pigmento y resistencia a la luz asegurando realmente que tu obra de arte durará años las pinturas también son fáciles de mezclar y colocar lo que te permite lograr una variedad de efectos y texturas ahora bien para mis pruebas de color yo lo que hago es sacar todas las pastillas del estuche y comenzará a agrupar las yo primero ubico los tonos amarillos después los naranjas rojos violetas fucsias azules verdes y por último el sepia de esta forma a mi modo de ver es mucho más fácil de pintar después estas acuarelas tienen 12 godets cada godet viene con una envoltura como si fuera un chocolate súper rico y bastante vistoso en él podemos encontrar la información básica de cada color sabías que la gama de acuarela white nike de san petersburg es una marca de pinturas de fama mundial de calidad extrafina y son fabricadas en rusia desde 1934 realmente son unas excelentes acuarelas el nombre de white nike noches blancas tiene origen en san petersburgo donde durante a mediados del verano el sol nunca se pone y la ciudad y sus fachadas están bañadas por la luz del sol durante días y noches enteras esto es una verdadera magia tal cual como cada uno de estos godets y en este costado encuentras el código del color yo siempre voy a anotar en mi cuaderno el nombre en inglés el nombre del color en español y el código ya que con esta información va a ser muchísimo más fácil reemplazar las pastillas que se me vayan acabando aunque con el tamaño que tienen la verdad es que van a durar muchísimo mientras que trabajamos colocando las pastillas y ordenándolas como me gusta a mí voy a contarles algo en cada una de estas etiquetas de color que vienen por fuera de la pastilla vamos a encontrar información que es bueno tener en cuenta no todas las marcas utilizan la información real para que podamos saber qué tipo de pintura es la que tenemos en nuestras manos pero aún así hay muchas que lo traen esas estrellitas y estas siglas no son nada más ni nada menos que por ejemplo el astm que es la resistencia a la luz estas siglas significan american society for testing and materials esta asociación establece todas las normas relativas a los materiales artísticos mientras más resistencia a la luz tiene un pigmento menos alteraciones sufre a lo largo de los años por lo tanto cada pigmento es sometido a una prueba y mediante un cálculo establecen la resistencia a la luz que tiene lo veremos con un símbolo como un asterisco siendo este el de baja resistencia a la luz y mientras más asterisco tenga tiene más alta resistencia a la luz como por ejemplo la de estas acuarelas las vainas que estamos viendo en este momento en algunas marcas también lo podemos encontrar con el signo de más como por ejemplo las van gogh de royal talents la opacidad o transparencia esa la vamos a encontrar con un símbolo de un cuadrado este puede estar transparente o con una línea diagonal mitad transparente mitad negro o negro indicando así la información sobre el color siendo el transparente para describir que el color es transparente y el de color negro para indicar que el color es opaco por lo que sus capas de color son más cubrientes el steining o tinción su símbolo es un triángulo si está blanco significa que el color es de baja tensión si está mitad blanco y mitad negro significa que es de tensión media y si el trángulo es negro completamente significa que el color es de alta tensión por último también tenemos el sello ap acmi que es aprobado por el instituto de artes y materiales creativos esto es lo que nos quiere decir es que lo que tenemos en nosotros en nuestras manos es un material completamente seguro yo aquí te estoy mostrando las acuarelas que tengo las tablas de color por eso es que me gusta siempre manejarlas no solamente en el cuaderno sino también tenerlas por fuera ya que a veces cuando estoy trabajando es mucho más sencillo mirar estas tarjetitas que tener todo el cuaderno a la mano estas acuarelas la verdad me encantaron me fascinaron sus colores espero trabajar mucho con ellas y pues que el vídeo les haya servido recuerden que no es tener todos los materiales sino tener los mejores materiales en nuestras manos para así ser muy felices nos vemos en un próximo vídeo y gracias por verme